Dragon Ball Super, capítulo 97, un capítulo que en resumen, el Daishinkan explica las reglas del Chikara no Taika y nuevamente. El combate durará 48 minutos terrícolas, está prohibido matar o portar armas que puedan matar al rival, para ganar solo basta con llevar al oponente fuera de los límites del campo y no se puede volar a excepción de los seres que cuenten con alas. Tampoco se puede usar nada que los sane. Una vez que el gran sacerdote ha terminado de hablar, Gohan invoca a los representantes del universo 7 a trabajar en equipo y seguir la estrategia planeada por el Kaioshinder este, es decir mantenerse unidos y atacar 2 a 1, aunque los guerreros no parecen estar muy dispuestos a hacerle caso. Con todos los dioses como espectadores y con la aprobación de un emocionado Zenosama, el Chikara no Taikaida inició, y todos se lanzan uno contra todos, a excepción del universo 7. Sin embargo, eso no dura mucho tiempo. Son Goku busca a Toppo, pero es interceptado por otro guerrero. A su vez, Vegeta, los androides y Frezer rompen filas y también se lanzan al campo de batalla. Hacia la mitad del capítulo 97 de Dragon Ball Super, los guerreros descubren que quien cae el vacío no muere, sino que es transportado a las gradas y se convierte en espectador. Ello ocurre cuando Lilibeu del universo 10, se olvida de volar tras recibir una patada de Basil, y cae fuera del campo y termina en las gradas. Luego varios guerreros se reúnen para atacar a los del universo 7 que si se disponen a utilizar la estrategia diseñada por Kaioshin. Todos se elevan, y el primero en iniciar la ofensiva es Tensinan con el Taoiken, seguido de Picoro, Krillin, Gohan y Rossi, pero logran hacerle daño a sus rivales. Se dan cuenta que en realidad son rivales duros de vencer. Goku encuentra a Hiren, quien no se ha movido nada, y decide ir a confrontarlo, pero baja al guarda y es atacado por la espalda de un guerrero de nombre de Ning del Universo 4, que lo va jalando hacia las afueras del campo de batalla. Al último momento se transforma en Super Saiyan Blue y evita caer, pero Ning se convierte en el segundo en caer. Al finalizar, Goku regresa a su forma base y rodeado por varios guerreros, y de acuerdo al narrador, quedan 47 minutos de competencia en el Chikara no Taikai.